¡Conservemos nuestras tradiciones! Te invitamos a presenciar la gran final del concurso estatal de danzantes. Este domingo 9 de diciembre a la 1 de la tarde en el Jardín Juárez de Guadalupe. Ven y disfruta en familia de uno de los mayores legados culturales de Zacatecas con 16 grupos de danzantes de las diferentes regiones de nuestro estado. Trabajemos unidos. Gobierno del Estado de Zacatecas. ¡Gracias!